Para alegrar Juan, vamos a dar una vuelta por Forest Grove, para que tal es el neighborhood. Este no es como el carro mío, y ese es suyo. No, 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 se llama así para atrás. Pero la gente, ¿qué es un camping aquí? No, 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 no. Ya se tiene su para longer comodita. Ah, que son más grandes. Tienen más terrenos las casas. No están pegadas las casas al lado. Es grandísima esa casas. Esto tiene un puro garaje. Mira, mira el garaje. No tenés puro de mierda. Me lloró de Perón. ¿Y esa rosa? Sí. Ahí solo a estas más. Bien. Si bien. Sí.